¿Cuál es el valor de la senadora Michetti y el doctor Fernández? Para conocernos más y para saber de qué manera tenemos que encauzar las relaciones futuras. Usted me hace una pregunta muy sencilla. ¿Qué sentimos los hermanos menores o los hermanos mayores? Y yo me voy a remontar a un episodio que viví, porque mi padre vivía al lado de una señora viuda que tenía siete hijos. Era la viuda del embajador Carlos María Velázquez, Caco Velázquez, embajador del Uruguay. Y al menor de sus hijos, al séptimo, un día lo invitaron a la casa de unos amigos. Se iba por una semana. Y entonces la madre estaba muy preocupada cuando volvió, le dijo, y Fernando, ¿cómo te fue? ¿Cómo te trataron? Y Chiquilín con mucha indiferencia le dijo, muy bien, mamá, muy bien. Pero decime, ¿cómo? Comías con ellos en la mesa. Me trataron como un hermano. Dice, ah, qué suerte, como un hermano. Sí, como un hermano. Si me tenían que pegar, me pegaban. Si me tenían que resongar, me resongaban. Y así sucesivamente. Entonces, en primer lugar, enfoquemos las cosas de cómo somos los hermanos. Segundo lugar, yo creo que la relación entre las sociedades de ambos países siempre fue muy buena, es muy buena y seguirá siendo muy buena. Me estoy refiriendo a la sociedad. Tenemos dos diferencias, una subsanable y la otra no. La no subsanable es en el fútbol, por supuesto. Estamos peleados y no estamos en cuarta. Y la otra que ya hemos subsanado es el nacimiento de Carlos Gardel, que ya se sabe que nació en Tacuarepo, así que no hay ningún problema. El año que viene se cumplen 80 años de la muerte, así que va a haber nuevas discusiones. Entonces, las relaciones, como digo, entre los reflatenses, son relaciones que no son solamente comerciales, ni son solamente relaciones de gobiernos. Es decir, acá hay relaciones, por supuesto que comerciales, inversiones, turísticas, pero también hay relaciones de familia, hay relaciones de amistad y hay relaciones de todo tipo, incluso académicas, que hacen que vivamos muy juntos, que a los argentinos les gusta mucho venir al Uruguay, no solo a Punta del Este, al Uruguay, y que a los uruguayos nos encanta ir a la Argentina, y también no solo a Buenos Aires, sino inclusive al Calafate. Cuando digo esto es porque me comprenden las generales de la ley. Yo estudié en la Argentina, me recibí en la Argentina, viví en la Argentina, tengo una hija que vive en la Argentina, tengo un yerno argentino y quiero mucho a los argentinos donde tengo muchos amigos. Entonces, ustedes se preguntarían, bueno, ¿y dónde empiezan los conflictos? ¿O dónde están los conflictos? Los conflictos están desde antes de nuestra independencia. Es decir, debido al monopolio del comercio español, eso era muy dirigido, muy trancado, y tanto Montevideo como Buenos Aires buscaban distintas oportunidades para tener sus huecos en el manejo del comercio, de la navegación, de los puertos, etc. Y eso fue así, hasta que ocurrió un hecho exógeno, que fue la batalla Trafalgar. En la batalla Trafalgar, Nelson aniquiló a la flota franco-hispánica, con lo cual los españoles perdieron el dominio de los mares, no podían controlar el comercio, y entonces empezaron a dar una serie de oportunidades, tanto para la ciudad de Buenos Aires como para la ciudad de Montevideo. En 1810 se produce la Revolución de Mayo. Ustedes saben ya cómo fue, no hace falta contarlo, hay una anécdota muy interesante de que durante la Revolución de Mayo Belgrano miró al cielo y se inspiró en los colores, y dijo, estos son los colores de la patria. Eso no fue así, porque durante la Revolución de Mayo llorieron todos los días, entonces la bandera hubiera sido gris. Pero bueno, como cuento es muy bueno. Como consecuencia de la Revolución de Mayo, todos los movimientos independentistas irrumpieron con mucha violencia. Y ahí empieza la historia de los primeros documentos que le fueron dando una estructura jurídica a estos países. Y para mí, ahí lo que hay que recatar son las instrucciones del año 13. En las instrucciones del año 13, que no se sabe si fueron redactadas por Artigas, por Barreiro, por La Bañaga, no se sabe por quién, se recogieron básicamente los conceptos de independencia, de libertad, de un Estado confederado, es decir, aceptar la forma republicana del gobierno. Y ahí, es muy interesante, y me tengo que poner los lentes y voy a leerles algo para no cometer errores. Ahí hay dos artículos que ya señalan una situación muy interesante. El artículo 12, que dice, el puerto de Maldonado sea libre para todos los buques que concurran a la introducción de efectos y exportación de frutos, etc. Y el artículo 13, que dice, que el puerto de Colonia sea igualmente habilitado en los términos prescritos en el artículo anterior. Y el artículo 14, que ninguna tasa o derechos imponga sobre artículos exportados de una provincia a otra, ni que ninguna preferencia se dé por cualquier relación de comercio o renta, etc. Quiere decir que ahí Artigas ya estaba vislumbrando cómo debería ser la relación entre las distintas provincias unidas del sur. Sin duda, estas instrucciones del año 13 marcan un hecho histórico por demás importante. Pero para reforzar este concepto, en el año 1817 Artigas firma un tratado con el jefe de la escuadra naval inglesa, el señor Eduardo Franklin, consagrando la libertad de comercio y la libre navegabilidad de los villas. Sobre este aspecto, acá en este edificio, en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, en la sala donde se reúne el Consejo Directivo, hay un cuadro pintado por José Luis Orrilla señalando ese hecho, un cuadro que tiene una magnitud fantástica. Mientras todo esto ocurría, había grandes confrontaciones entre los gobernantes, pero la gente transitaba libremente, hacían negocios, formaban sus familias, es notable la cantidad de ciudadanos de ambos países que han tenido cargos de responsabilidad, y a eso es a lo que ya me refería de las buenas relaciones entre las sociedades de ambos territorios. Sobre esto mismo, justamente creo que es bueno, para reforzar el concepto, señalar algunos hechos puntuales. En las luchas, durante las luchas de los unitarios y los federales, muchos unitarios se erradicaron en la ciudad de Montevideo, provocando el engrandecimiento cultural y el enriquecimiento de la ciudad de Montevideo. Este aspecto ha sido destacado por numerosos autores extranjeros, incluso militares, que han pasado por la ciudad de Montevideo, y es un hecho totalmente cierto. Y al mismo tiempo, Argentina acogió a muchos ciudadanos uruguayos que buscaban un refugio en la Argentina como consecuencia de las luchas políticas internas, donde hubo también una fuerte influencia de ciudadanos argentinos, y donde los uruguayos fueron muy bien recibidos. Durante la dictadura eterna, también ocurrió algo similar. Muchos uruguayos buscaron asilo en la Argentina y lo tuvieron. Y fueron cuidados, protegidos, sostenidos y apoyados. Y posteriormente, en el Uruguay, recibimos a muchos ciudadanos que no estaban conformes con la gestión de Juan Domingo Perón y se radicaron en el Uruguay y formaron sus familias, que después las trasladaron allá o las dejaron acá y que tuvieron muchísimo arraigo y mucha integración con la sociedad. ¿Por qué se dieron estas circunstancias? Bueno, tenemos el mismo origen. ¿Somos más españoles o más italianos? Más italianos en la Argentina, más españoles con la excepción de Fernández. Acá. Pero la realidad es que es eso. Y entonces, a veces vemos ejemplos en la Argentina que dicen, bueno, pero esto está desordenado, esto no puede caminar, esto qué es lo que pasa. Bueno, en Italia pasa lo mismo. Y es Italia. Y acá somos más conservadores, más pacatos, más así, pero la cosa funciona. Tenemos un clima similar en la mayoría del territorio productivo. No tenemos luchas religiosas. Y un aspecto que es bueno valorar es que tenemos el mismo cerno educativo. No hay que olvidar, por más que Sarmiento haya sido una figura cuestionada por muchos, que Sarmiento fue el que llevó a José Pedro Varela a los Estados Unidos y fueron los que trajeron el modelo de la escuela pública norteamericana y fueron los que la aplicaron y fueron los que lograron que los niveles de educación durante muchos años, tanto en la Argentina como en Uruguay, fueran los mejores de toda América. La legislación de ambos países también está teñida de influencias. Creo que el Código de Comercio argentino y el Código de Comercio uruguayo son un ejemplo de eso. Y los otros elementos que surgieron con mucha posterioridad, sin perjuicio de la cantidad de aspectos jurídicos que estoy dejando de lado, son el Tratado de Límites del Río de la Plata, suscrito en el año 73 y que entró en vigencia en febrero de 74. Y al mismo tiempo, también, no sólo el Tratado de Límites, sino también el Tratado del Mercosur, al cual me voy a referir más tarde. Pero el Tratado de Límites del Río de la Plata mostró a un Perón que había tenido fuertes enfrentamientos con la política uruguaya, con los medios de comunicación y con una cantidad de otros aspectos, vimos a un Perón que se dio cuenta que lató y actuó con inteligencia, generosidad y valentía para suscribir este tratado donde se buscó una solución definitiva a los conflictos limítrofes. Perón no anduvo con mezquindades, sino que actuó con grandeza y con generosidad. Y ahí se consagraron algunos aspectos como la igualdad entre las partes, los procedimientos conciliatorios para casos de controversia, el reconocimiento del valor estratégico de los territorios fluviales y marítimos y las exigencias técnicas de su utilización y aprovechamiento generales en el marco del respeto a la soberanía y los derechos e intereses de los dos Estados. Eso quedó plasmado y a esos efectos se creó la Comisión Administradora de Río de la Plata y la Comisión Técnica Mixta para administrar y coordinar diferentes acciones. Yo creo que ese es un instrumento de un gran valor jurídico, de un gran valor político y que tiene que ser una guía en cómo nos debemos conducir en la administración de estos bienes comunes. El otro instrumento que les hacía mención es el tratado del Marcosur. El tratado del Marcosur es largo y está el tratado de Asunción y después el complemento del Europé, todo eso, pero es bueno tener presente y se los voy a leer textualmente para no equivocarme el artículo primero que dice este mercado común implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países. No existe. A través de otros de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y cualquier otra medida equivalente. No existe. El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros estados o agrupaciones de estados y la coordinación de posiciones en foros económicos, comerciales, regionales e internacionales. no existe. La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados parte de comisión exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales de servicios aduaneros, transportes, comunicaciones y otras que se acuerden a fin de asegurar las condiciones adecuadas para la competencia de los estados. Tampoco existe. Estoy diciendo un poco redundante, ¿no? El compromiso de los estados parte es de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. La realidad es que los gobiernos parecería que no están dispuestos a respetar ni los marcos jurídicos ni la realidad sociológica de nuestros pueblos. conocer a la gente y no anteponer asuntos políticos que dicen defender intereses de la gente en aras parecería de ese difuso interés general se han hecho muchos disparates que han beneficiado a unos pocos y perjudicado a unos muchos. El proteccionismo es un ejemplo de ello y el ejemplo concreto es los desequilibrios comerciales que se producen y que perjudican a toda la sociedad. El otro punto que es bueno destacar es que se hace necesario y imprescindible actuar de buena fe y eso es válido no sólo para los gobiernos sino también para los empresarios y para los sindicatos de ambos países. Debemos reconocer que en muchas oportunidades de un lado y del otro los empresarios y los sindicatos no tuvieron una conducta razonable. Entonces es bueno tomar ejemplos y por más que hoy está de moda renegar de nuestros orígenes europeos habría que analizar qué hacen Francia y Alemania con Bélgica y Holanda y más concretamente qué hacen con Amberes y Rotterdam. Creo que hoy casi está fuera de discusión no sé si hay un Shanti que está ahí que sabe más que yo de esto que Rotterdam es el puerto de Europa ¿no? Rotterdam Holanda es el puerto de Europa en concreto cumplir con la legislación y tener presente que no debe haber dos sociedades más homogéneas que la Argentina y la Uruguaya. Ahora bien el motivo de nuestra convocatoria para el día de hoy es muy concreto ¿qué debemos hacer o qué deben hacer Argentina y Uruguay para reinstaurar la normalidad de las relaciones políticas y comerciales? Desde el punto de vista comercial yo pienso que se hace imprescindible respetar el espíritu y la letra del Tratado de Asunción. Hasta ahora se ha desnaturalizado el Tratado de Asunción y los gobiernos se han empecinado en buscar un acuerdo de tipo político ideológico en vez de ir a la esencia de lo que dice el Tratado y de la génesis del mismo. Después de casi 200 años de independencia estamos en un proceso de retroceso de la integración y de un mal funcionamiento de sus órganos y la burocracia que la rodea. Los sectores empresariales de ambos países deberíamos buscar los ámbitos para impulsar y direccionar esos aspectos comerciales y no mirar para el costado haciéndonos los distraídos. Desde el punto de vista político la negociación resulta vital para establecer con mayor claridad donde están los derechos de cada uno y cumplirlos. La negociación debe canalizarse a través de los órganos correspondientes. Hay que ajustar el funcionamiento de la Comisión Administradora de Río de la Plata de la CARU del Frente Marítimo etcétera hacer que eso funcione bien como ha funcionado bien la Comisión Mixta y el Chato Grande. Entonces para ello no hace falta decir más palabras huecas o irrespetuosas. No hay que referirse al hecho de si somos hermanos o no somos hermanos eso cada uno lo siente. Y lo que es mejor algo que te hacía referencia no se puede referir a los presidentes como uno es el Pepe y la otra la vieja o el anterior es el Tuerto. Eso no es. Son los presidentes de dos repúblicas soberanas que son una institución y entonces hay que referirse a ellos como los presidentes de la República. Finalmente y en esto quiero ser voy a ser un poco duro pero me parece que es la realidad hace falta dotar a las cancillerías de funcionarios con jerarquía política y profesional. Las comparaciones son odiosas ¿no? Pero entre Saavedra Lamas y Timerman hay un abismo y entre Enrique Iglesias y Almagro otro. En cuanto a los embajadores hacen falta profesionales de jerarquía como fueron los embajadores del Uruguay Gonzalo Ramírez Julio Lacarte Muró Gustavo Magariños para decir algunos ejemplos y del lado argentino Alfredo Palacios Benito Yambí Carlos Perete y otros que nos honraron con sus gestiones y plasmar en política de Estado y no estar al balde de los humores políticos. En definitiva el objetivo tiene que ser que dentro de las divergencias apostemos a las convergencias.